La Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 13%. Cinco directores votaron a favor de esta decisión y dos directores lo hicieron a favor de mantenerla constante. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación continuó la senda decreciente que ha mantenido durante los últimos ocho meses y en noviembre se ubicó en 10.15%. Esta tendencia se vio favorecida en noviembre por el buen comportamiento de los precios de los alimentos, cuya inflación anual se ubicó en 8.25%, inferior en más de dos puntos porcentuales a la registrada en octubre. El rubro de regulados continuó presionando la inflación al alza debido a los incrementos en los precios de los combustibles y la energía. Las expectativas de inflación a distintos plazos mostraron comportamientos mixtos. La mediana de los analistas encuestados por el Banco de la República elevó su pronóstico para fin de 2024 de 5.2% en noviembre a 5.7% en diciembre, pero sus expectativas de inflación a dos y cinco años permanecieron estables y se ubican en 3.8% y 3%. Las expectativas derivadas de los mercados de TES se han reducido significativamente desde octubre. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.